Hoy te presentamos solo algunos de los servicios que esta gestión ha implementado pensando en ti y tu familia. Renovamos el Policlínico Municipal ubicado en la calle Paul Harris, el cual viene realizando 5.875 atenciones en medicina general, nutrición, geriatría, psicología, odontología y en sus dos nuevas especialidades de oftalmología y cardiología. Por otro lado, durante esta dura etapa de la pandemia, implementamos una planta de oxígeno, la cual ha permitido llevar de manera gratuita Esperanza a más de 455 familias de San Isidro y de la comunidad. Y una gran ayuda para todos nuestros vecinos ha sido nuestra línea telefónica gratuita San Isidro Contigo, mediante la cual hemos asistido en lo que va del año a cerca de 10.000 personas. Y como el deporte es salud, entregamos un gimnasio municipal con espacios de entrenamiento más amplios, el cual ha recibido a más de 3.000 vecinos, fuera de los cerca de 5.000 reservas en nuestras canchas de frontón y tenis. Y algo que debemos de resaltar en esta gestión es la preocupación en el proceso de vacunación, donde San Isidro ha logrado liderar dentro de los distritos de Lima Metropolitana, teniendo a más del 72% de su población ya vacunada dentro de su complejo deportivo municipal. En San Isidro, tu salud siempre será nuestra constante preocupación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!